Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de la Volkswagen y de Vaz que se convierte en una simpática ambulancia como dice aquí el título y bueno, se sabía que podría ser un monovolumen de pasajeros, incluso una furgoneta de carga, pero puede albergar también todo lo necesario para llevar a un paciente crítico al hospital bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, incluso antes de que el Volkswagen y de Vaz llegara por fin a su aterrizada forma de producción se sabía que no pasaría harto tiempo desde que se viera varios tipos de vehículos profesionales basados en la furgoneta totalmente eléctrica estilo retro y bueno, de hecho la mismísima marca automotriz domiciliada en Goldsfurgo planeó diversas variantes diferentes del modelo y de Vaz con la versión comercial y de Vazcargo revelada en primer lugar seguida de un vehículo autónomo de nivel 3 que entrará en producción de cara al año 2024 y bueno, pero antes de que llegue la versión autónoma para car sharing se ha recibido una vista previa de una interesante y de Vaz, esta vez con bata médica y bueno de Wutentag y de Vaz Notars que es el equivalente alemán a un vehículo de emergencia de hospital, o sea médico aunque un poco distinto al de un paramédico o el de un retunsanitáter bueno, nombre difícil de pronunciar, yo no sé pronunciar el alemán para ser sincero y bueno, equipado por el especialista en ambulancias Bosenberg este vehículo fue presentado en la IAA Transport en Frankfurt en este reciente mes de septiembre de la mano de la marca Volkswagen a través de su filial de vehículos comerciales no es exactamente una ambulancia pero justo por debajo pero justo está por debajo en equipo médico y en propósito bueno, con un alcance máximo de longitud que tiene 488 kilómetros o sea, con un alcance máximo que tiene como autonomía 488 kilómetros y una longitud que tiene 4,8 metros este I de Vaz es lo suficientemente grande como para ser un vehículo paramédico en Alemania porque este rol tiende a ser ocupado por vehículos familiares tanto compactos como medianos o al menos cuando los coches familiares eran los más abundantes y bueno, a diferencia de la mayoría de los coches familiares que no se transformaron a un techo más alto el I de Vaz posee espacio suficiente para una camilla aunque no para que los paramédicos se paren adentro y muevan con facilidad convirtiendo a este modelo en un transporte más adecuado para pacientes no críticos y bueno, se le preguntó a un paramédico en Europa que pensaba de las especificaciones de este modelo acerca del papel y si sería una ambulancia adecuada bueno, sin un techo más alto ciertamente puede ser lo que los alemanes llaman Notar eso cuenta un paramédico de Alemania llamado Alex a los del medio Autowig y bueno pero en Alemania y otros países en este momento realmente están usando vehículos mucho más grandes en tamaño mucho más alto y nosotros también nosotros tenemos Mercedes Benz Sprinter y Ford Transit de tamaño alto aunque de ellos no son mucho más largo de 5 metros como este I de Vaz pero son más altos y necesitamos espacio en las cabinas en ambos lados alrededor del paciente si el Volkswagen I de Vaz fuera un metro más largo y medio y medio metro más alto podría funcionar pero parece más adecuado para el trabajo paramédico también tenemos modelos Cheta familiares para este trabajo solo para visitas a domicilio bueno la autonomía está bien no recorre 400 kilómetros en un día pero parte de ellas en energía será consumida por los componentes electrónicos de estos mismos y bueno pero tendría que conectarse a turnos y bueno no bueno eso quería decir usan automóviles mucho más pequeños para este trabajo en Alemania también modelos Tuarex de los cuales se tuvo un par en un momento y bueno y eso no podría llevar una cama al interior de todas formas y bueno así que estamos bien bueno bueno no tenemos demasiada furgoneta de este tipo en este momento todo es básicamente mucho más grande o mucho más pequeño para visitas a domicilio eso dice el paramédico alemán Arex y Alex y bueno teníamos familiares más pequeños hace unos 15 años se fabricaron a fines de la década de 1990 y en realidad lo obtuvimos comprando vacones Notar usados en Alemania la probabilidad de que se vea una ambulancia con batería eléctrica los siguientes 5 años no son malas en realidad incluso en tamaño mucho más propio de una auténtica ambulancia con tamaño concreto gracias a la llegada de el nuevo Ford Transit y turno Custom Eléctricas que ciertamente son lo suficientemente altas y grandes para transformarlos en una ambulancia y bueno bueno y con esto me despido adiós con mi fuera chao con mi fuera con mi fuera